Hola amigos de Aries, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura para ver cómo están tus energías en el presente, para ir viendo cómo estarán tus energías en un futuro muy cercano, en un par de días o un par de semanas. Si hay alguna fecha que se pueda extender, los guías espirituales lo van a decir en su momento indicado. Vamos a entrar en tus energías pidiendo a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros y a Dios por el mensaje para Aries. Vamos a ver amor, trabajo, dinero, salud y luego con el Tarot Ochozen vamos a ver cómo estará tu consciente e inconsciente. También vamos a agregar la carta del ángel, el mensaje que tiene para ti, los ángeles de abundancia y también el decreto en positivo. Comenzamos con tu lectura Aries, vamos a ver primero la parte del amor. Recuerda que Tarot de Liz no realiza lecturas personalizadas, solamente trabajo en YouTube y no cuento con ninguna página en Facebook para que estés atento ya que están estafando y engañando a la gente haciéndose pasar por mí. Vamos entonces a concentrarnos y a pedir a nuestros arcángeles. Arcángel Jofiel, Miguel, Uriel, Gabriel, Metatrón, Rafael, Rafael, Nataniel que se conecten con nosotros para poder brindar el mensaje correspondiente a nuestros amigos de Aries. Trabajo, dinero, salud, amor, dinero, trabajo y salud. Luego vamos a ver lo que es consciente e inconsciente, cómo va a estar tu mente en estos días o cómo está tu mente ahora en un presente. Bien, cayeron las cartitas por sí sola. Vamos a ver entonces tu angelito. ¿Qué angelito te va a dar un mensaje para estos días? Tu ángel de la abundancia y tu decreto en positivo. Vamos a sacar dos. Bien, vamos a concentrarnos y ver si hay algún mensaje adicional para ti, Aries. El amor aparece en la carta de la justicia. Acá está. Es un arcano mayor que se conecta contigo, Aries. La carta de la justicia está hablando y me están diciendo que esta semana o en estos días, desde el momento en que escuches este video, debes tener o prestar mucha atención y dice el guía espiritual que está en este minuto acompañando tu lectura, que midas bien tus palabras antes de hablar en una relación sentimental, que tengas más calma, que trates de equilibrar un poco o calmar las aguas antes de hablar, que controles un poco más tus pensamientos. A veces dice el guía espiritual que se arrancan un poco tus pensamientos con respecto a tu relación de pareja, pensando cosas que de repente te llevan a un extremo que es un tanto explosivo y que trates de controlar aquello. Por otro lado, también te dice la carta de la justicia con respecto al amor, estés en pareja o no estés en pareja, es como tú debes accionar o activar o equilibrar. Entonces, la parte del amor siempre tienes que pensar que voy a estar dirigiéndome a ti, en este caso, Aries. Y también recuerda que esta lectura sirve para sol, luna y ascendente en Aries. Entonces, debes controlar mucho tus pensamientos, equilibrar, equilibrarlos, porque de eso depende lo que tú vayas a decirle a tu pareja o lo que te vas a decir a ti mismo en caso que estés soltero. Tiene que haber un equilibrio. Ahora bien, debes respetar mucho lo que vaya a llegar a tu glándula pineal, a la activación que quizás ya tengas en tu glándula pineal o a través de los sueños. Vas a empezar a visualizar y ver cosas con respecto a tu pareja a la relación. Y en caso que estés soltero o soltera, vas a empezar a traer y visualizar una relación muy cercana que se estaría aproximando a ti. La vas a estar visualizando a través de la glándula pineal o a través de los sueños. Así vas a estar visualizando qué relación de pareja ya se acerca a ti. Así es que esta carta de la justicia, lo que más te está invitando en la parte del amor, Aries, es que mantengas equilibrado tus pensamientos para que aquello que salga por tu boca sea equilibrado y todo aquello que pienses y sientas esté equilibrado con lo que dices. Que digas siempre lo que sientes y lo que piensas de una manera respetuosa, porque cuando tus pensamientos te llevan a un extremo, reaccionas un poco explosiva o explosivo, un poco sin medir. Entonces el día espiritual te dice en este minuto que midas, que controles tus pensamientos para que esto no se desparrame, para que esto no se descontrole. Vamos con el trabajo. Excelente carta, seis de oro. Mira, esta carta es muy bella porque te dice lo siguiente, Aries. Si estás pasando un problema económico, si estás con trabajo, pero el trabajo quizás está un poco pausado o es muy rutinario o quizás no te han subido el sueldo, lo que te dice el seis de oro es que debes ocupar este tiempo para sembrar. Eso significa que si en tu camino aparece una persona que necesita dinero, ropa, comida, empiezas a sembrar en ellos. ¿Por qué te digo? Porque mira, fíjate en la carta, ahí hay dos personas que están en situación de calle y la persona que está en el centro es quien le otorga en partes iguales. Y si te fijas, te aparecen dos balanzas, tanto en el amor como en el trabajo. Tienes dos balanzas en tus manos y justamente es en la mano izquierda. Entonces, lo que yo te aconsejo, con la mano derecha la persona está dando, pero con la mano izquierda se está equilibrando. Entonces, si algo no se está ajustando, ya sea porque falta trabajo o el trabajo que tienes no te apasiona, no te gusta, no te sientes cómodo del todo, tienes que empezar a sembrar y dar. Es una forma tangible. Por ejemplo, si una persona está pidiendo dinero o comida, darle comida o dinero. Si alguien pasa por tu casa y te pide ropa o lo que sea, tienes que dar lo que realmente tengas para dar de corazón. Recuerde que siempre yo les he enseñado a través de mi lectura que uno tiene que dar desde el corazón para que eso sea devuelto. Si tú das con un poco de miedo, de dolor, no sirve. Entonces, para que exista un equilibrio en el trabajo y las cosas vayan mejorando y vayan subiendo de nivel en la parte laboral o si estás cesante para que llegue el trabajo correcto a tu vida, debes empezar a sembrar. Porque esa va a ser tu cosecha. Un buen trabajo, un trabajo equilibrado donde el dinero va a estar equilibrado y eso te va a ayudar mucho a permanecer en el tiempo y vivir de una manera mucho más equilibrada. Tenemos el dinero, la carta del colgado. El dinero. Bien, en la carta del dinero dice el colgado que estás un poco estancado. Aquí entonces me hace sentido con la carta del 6 de oro que te está invitando a sembrar, a dar, a entregar. Me hace sentido porque lo más probable que haya algún tipo de estancamiento en el dinero, haya algo que esté como muy justo. El dinero quizás por la parte laboral esté muy escaso o muy justo, muy, muy preciso el dinero. No te alcanza mucho ni para ahorrar, ni para darte un gustito, por ejemplo. Está como muy, la palabra, muy justo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un estancamiento porque lo más probable que lo que haces para ganar dinero, lamentablemente, no es lo que te hace del todo feliz. Entonces, ¿qué es lo que yo te aconsejo a través de la carta del colgado? Que empieces a hacer o a darte cuenta cuáles son tus talentos adicionales al trabajo tradicional que tienes y empieces a trabajar en aquello adicional porque siento que debes ser más busquilla con respecto a los talentos que tienes muy bien guardados que te pueden generar dinero adicional y eso va a generar alegría, va a generar este contagio de la buena onda y eso va a permitir que el trabajo del cual quizás no te agrada del todo o no es lo que esperabas, empiece a surgir un trabajo mejor, que se empiece a generar esta buena onda y así el dinero va a fluir. Puede que ganes un poquito más, pero vas a ver que es mucho más abundante, que te alcanza para más cosas o simplemente te llega un aumento de sueldo porque tienes que generar más entusiasmo. Hay mucho estancamiento, estás ahí paralizado, no estás activando, no estás sacándole el jugo prácticamente a tus talentos, no estás estrujando lo que Dios te dio adicionalmente a un trabajo tradicional y eso va a ser motor, va a ser una motivación, va a ser el incentivo para poder activar aún más la abundancia en el trabajo. Y la salud para Aries, tenemos la reina de espada. Lo que aquí veo, Aries, es que no te desgastes gritando, dirigiendo, preocupándote de un todo, hay cosas que lamentablemente están fuera de tu control, estás tratando de controlar mucho a tu alrededor, puede que tengas un cargo importante en el trabajo o en tu relación de pareja, eres tú quien lleva prácticamente la relación, no te desgastes tanto. Mientras tú digas la verdad siempre, mientras tú digas lo que piensas y lo que sientes y vaya acorde a todo eso, todo lo que salga de tu boca tiene que estar acorde a lo que piensas y sientes en tu corazón y a tus valores. También debe ser un conjunto de cosas para que te quedes en paz y en calma, porque lo que puede gatillar una mala salud como dolor de cabeza, que es lo que estoy viendo, algún malestar estomacal, dolor de espalda, pero veo mucha jaqueca, mucha jaqueca que llega a ser algo insoportable y es producto de que estás tomando la postura de la reina de espadas y puede ser de que estés como muy al cargo de todo, como que seas la jefa de algo, como dije recién, o seas tú quien lleve la relación, o que lamentablemente estés pendiente de toda la gente y no te estás preocupando de ti y eso también está generando un malestar contigo misma, provoca un mal humor, provoca dolores de cabeza, jaquecas muy fuertes estoy viendo, algo al hígado también, pero esto es como en una persona en específica que también debe tratarse. No dejes los tratamientos médicos, en caso de que ya estés con un tratamiento médico no lo abandones, es importante hasta que el médico te suspenda ese medicamento. Por mientras sigue al pie de la letra, me están diciendo que hay un medicamento que debes tomarlo diariamente. Bien, vamos a ver tu consciente e inconsciente. Tenemos la carta del fluir, la paciencia y más allá de la ilusión, el fluir les dice a los arianos que si tú dejas que las cosas pasen como tengan que pasar y no te desgastas tanto en que las cosas marchen a tu manera, en este caso, si dejas todo que fluya, que corra como tenga que ocurrir, como tenga que pasar, y a eso le añades la paciencia, que es esperar cada proceso y cada momento en su debido tiempo y que tengas esa paciencia, tal cual como, por ejemplo, la mujer embarazada tiene que esperar hasta que su bebé esté de manera ya formadito, que tenga todo su crecimiento normal para que pueda nacer, asimismo debes tener una paciencia con respecto a tus proyectos laborales, proyectos familiares, proyectos de pareja, si estás, por ejemplo, sin pareja y deseas tener pareja, debes tener paciencia, porque hay cosas que van a tener que ocurrir antes de que tengas una pareja, hay cosas que van a tener que ocurrir antes de que llegue ese trabajo que tanto anhelas, o el dinero, y también debes ser un muy buen administrador de ese dinero, entonces hay cosas que vas a tener que trabajar a través de fluir, dejar que todo ocurra, y también la paciencia. Por otro lado, más allá de la ilusión, te está invitando a conectar más con tu ser interior, con tu yo interior, y eso lo puedes hacer a través de las meditaciones, a través de una conexión espiritual, haz caso a todo lo que llegue a tu glándula pineal, los sueños, si escuchas la voz de algún guía espiritual, hazle caso, porque él te va a estar guiando al lugar correcto, para que encuentres el trabajo idóneo para ti, para que encuentres a la pareja indicada, para que fluyas con tu matrimonio, tu relación de pareja de una manera equilibrada, todo aquello va a estar centrado en un guía espiritual, quien te va a llevar a estar en el lugar correcto. El mensaje, mira qué hermoso el mensaje, algo pasa con tu mano izquierda. En la carta de la justicia, este juez está con su balanza en la mano izquierda, luego nuevamente una balanza en la mano izquierda. Mira, la reina de espadas, con su mano, bueno aquí la tiene en la mano derecha, pero también está con una mano izquierda, con un rosario en este caso. Entonces algo, mira, en la carta del ángel nunca me había pasado, pero logro ver mujeres, más que hombres, mujeres con la llave de su casa propia en las manos. Su mano izquierda vas a tener, sobre todo las mujeres, van a tener las llaves de algo. En algunas veo mucho su casa propia, y en otras veo, como es el ángel de la apertura, veo que vas a tener las llaves de una relación de pareja, para abrir el corazón de alguien, esto es de manera literal, que vas a tener las llaves del corazón de alguien. Algo vas a recibir con tu mano izquierda, algo ocurre, algo pasa ahí, que vas a tener la apertura de algo. Puede ser lo que estás deseando en el amor, en el trabajo, la salud, o en el dinero, o en tu familia, viene una apertura, y el mensaje dice, no te preocupes y abre tu corazón. Puede que sufras un poco, pero seguro que vivirás mucho. Si la puerta de tu corazón está cerrada, la felicidad no podrá entrar en él. Tu ángel de la abundancia les dice, atraer, no perseguir. Cualquier cosa o persona a las que persigas huirán en sentido contrario, debido a los miedos que subyacen a esa energía acosadora. En su lugar, atrae lo que necesitas difundiendo a amor, gratitud y energía cordial. Y tu decreto en positivo. La primera dice, contemplo el mundo con mirada amorosa y de aceptación. En mi mundo todo es perfecto. La gente me quiere y me acepta tal y como soy, aquí y ahora. Tu siguiente decreto, me gusto tal y como soy y no tengo que ser perfecto para quererme. El amor incondicional es el mejor regalo que me puedo hacer. Bueno, amigos de Aries, esta ha sido tu lectura. Recuerda que no realizo lecturas personalizadas. Por favor, cuidado que todavía están estafando a la gente con esos dos Facebook falsos. Cuidado ahí, gente bonita. No pierdan el tiempo en estas páginas. Si en algún minuto le diste like, sal de esas páginas porque no son administradas por mí y no me gustaría que pasaras un mal rato perdiendo dinero, que no estamos en tiempos como para estar pasando ese proceso. Aries, espero que esta lectura te haya gustado y nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Chau, chau.